Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es jueves 21 de julio y vamos a hacer un vídeo relacionado con el tema de la subida de los tipos de interés que la Unión Europea propone para recuperar las economías y superar el efecto de la inflación en los países de la Unión Europea. Bueno, desde mi punto de vista y desde el de los muchos economistas no políticos, esto va a carrear una serie de circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque en principio hay dos tipos de inflación. Hay una inflación que es inflación de demanda. Imaginaros que yo me dedico a vender pelotes como esta y valen a un euro. Y fabrico 100 pelotas y vendo 100 pelotes a un euro. ¿Qué ocurre si hay una inflación de demanda según la cual hay 200-300 personas que quieren comprar mis pelotas? Estas pelotas. Bueno, pues que yo puedo subir los precios con lo que sería un exceso de demanda que hace que suban los precios. Siempre y cuando la economía no esté en un tope, lo que se llama el punto de la frontera de posibilidades de producción, que sería imposible producir más y evidentemente los precios suben. Pero si no estamos en un punto óptimo de la frontera de posibilidades de producción, si no estamos en un punto de eficacia óptima, las empresas podrían fabricar más, con lo que la economía crecería y los precios no tendrían que subir tantos. Pero hay otro tipo de inflación que ya la que estamos sufriendo en Europa, que es una inflación de costes. Imaginad que esta pelota está esa con derivados del petróleo, derivados de productos que a su vez también en el proceso de fabricación necesiten energía, gas, luz y demás. Y para ganar 20 céntimos en esta pelota yo tengo que ponerla a 2 euros. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que hay una inflación, o no hay una inflación, pues si valía un euro y yo la tengo a 2 euros, pues una inflación de 100%. ¿Esto qué implica? Que si se aplica una subida de tipos de interés, ¿qué ocurre? El dinero es más caro, la gente no podría seguir comprando al ritmo, la economía se desdraería y la situación empeoraría. Además, imaginaros, los tipos de interés es el precio del dinero, más o menos el precio del dinero, y afecta también al tipo de interés, el euro en este caso, afecta a los tipos de interés de las hipotecas. Esto quiere decir que las hipotecas a variable, los préstamos y los créditos pedidos a variable, se incrementarán, el dinero cuesta más, con lo que las personas cada vez somos más pobres. Esto que determina que las economías domésticas se empobrezcan y como hay menos capacidad de compra, también las pequeñas empresas, que son las que menos, los que más lo van a sufrir, pues terminarán cerrando. ¿Esto a quién beneficia? Pues, amigos, beneficia nada más que a la gran capital. ¿Por qué la Unión Europea se decide a subir 0,5 puntos el tipo de interés del Euribor? Pues, sencillamente, porque eso es lo que está haciendo la Reserva Americana, y vosotros, ¿a dónde lleváis dinero? ¿A un banco que os da más interés o a uno que os da menos? Evidentemente, a uno que os da más. Luego, los capitales, si el tipo de interés de USA está aumentando, los grandes capitales emigrarán hacia el Atlántico. Entonces, por esto, esta guerra de subida de tipos de interés, que viene a ser algo similar a lo que ocurrió, son políticas restrictivas, que en una situación terrible como la que tenemos hoy en día en la Unión Europea, lo que va a hacer es que las economías domésticas se traigan cada vez más, la pobreza sea mayor y que, como ocurrió antes del reinado, digamos, de Mario Draghi en el Banco Central Europeo, la situación se empobrezca más, ¿no? No vale una situación, una política económica en un entorno como puede ser la Unión Europea, basada en la subida de los tipos de interés, porque lo que va a ocurrir es que las economías domésticas se empobrezcan, empobrezcan las familias o pasen peor, la economía o el poder de compra se detraiga, y la economía, pues, entre en una caída mucho mayor que la que tenemos hoy en día. Ahí está el fantasma o el miedo a la estanflación, en la cual, bueno, pues, la inflación crecería por encima de los dos dígitos, por encima del 10%, y las tasas de desempleo, que ya veis que en España son el doble que en la Unión Europea, pues, en la media de la Unión Europea, serían mucho peores, ¿no? Luego, desde mi punto de vista, un economista no político, con una evidente ideología keynesiana, progresista, mucho más progresista de lo que se consideran, bueno, pues, algunos de los economistas, también los gobiernos socialdemócratas, considero que esto es una medida que a la media y a la larga va a significar, pues, un empobrecimiento mucho mayor del que tenemos hoy en día. Recordar que ahora, en septiembre, las familias tienen que hacer frente, no solo a lo que hayan gastado en las vacaciones, sino también a los costes de sus hijos y los hijos que están en el periodo escolar. Como siempre, gracias por esta presencia, siento ser, bueno, pues, tan triste, podemos decirlo, tan pesimista en este tipo de apreciaciones, pero esto no es más que la teoría económica. Como siempre, podéis hacer con el vídeo lo que queráis, va bajo licencia Craticomos. Si quisiéramos poner música, bueno, pues, podríamos dedicar aquella canción que era Malos tiempos para la lírica, de los años 80, pero bueno, como no podemos poner música y no debemos poner música porque la cosa es seria, pues, quedamos en esta situación de una mala política económica basada en la seguridad de los tipos de interés para la Unión Europea. Gracias por vuestra presencia y hasta la próxima. Un abrazo.